Perdón por la pequeña intromisión. Oh, mierda, no me digas que es más difícil que esos dragones. Tienen ni idea de cuánto detalle con esos dragones. Contra que a la Midt ni ha jugado. ¡Suscríbete al canal! ¿A dónde tengo que ir? ¡Suscríbete al canal! Ay, mierda. Pendeja. Bienvenido de retro. Eso fue ¿Dónde será entonces la boss fight de Mivir? Los tentáculos ¿Dónde está el pozo, niños? Díganme, no sean culos No, no tengo que matar al jefe de la capilla Porque ya leí que ese güey O sea, tienes que matar a Mivir primero Para conseguir el... ¿Cómo se llama? Unirte al gremio ese ¿Me tendrá que volver? Como ya estoy grabando sin este, vamos a quitarle Así está mejor No había visto este... Esta desviación Sin desviación, ¿verdad? Un cleri bautista Buen intento, cleri bautista Cuánto pincho muro Cuánto muro Se pasa Antes no era aquí Ay, gracias a Dios, no respawné a ese pinche Ahí sí, respawné a ese pinche Ay, sí respawné Bueno, bueno, chingado madre ¿Dónde está? Ya sé Creo Creo Vamos a ir Con La Nada Estaba Muy bien Seguro Cruz No Fu Mi ¿Qué pasa? ¿Cuál piedra negra? 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 Ascuas. Caballeros. Listo. Cool. Ya descubrí lo que Win tiene. Anillo de claratina. Oh, Dios mío. Es de los mejores anillos. Recuperas energía más rápido. Y con este build me encanta. Mercurio pestilente. ¿Qué es eso? Ya. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Se imaginan que le gane a la primera? No. No, no el alance. ¿Qué es eso? La lanza de la iglesia protege los sueños de la princesa y sirve como prueba de su cumplimiento del deber. En el tejido orado puede verse un emblema de brotes de hierro. Los caballeros de la princesa alucinan con orgullo estos favorosos. ¿Qué hace? Nada, nomás se ve bonito. Es una piromancia. Ah, ya sé cuál es. La que envenena. Dios mío. Dios mío. ¿Sería ese el cuerpo de las serpientes? Qué puto asco. Vendaje violeta Prenda sencilla anticuada Prenda sencilla de una antigua tierra de hechiceros Los hornos dorados delatan una débil resto de magia Pero esta ropa no fue creada para la batalla Una misión visitó hace mucho la ciudad Niñada y uno de sus miembros decidió quedarse atrás Él se convierte en la última lanza de la iglesia De la que queda Constancia ¿Me había ido a ir invadido a alguien? Que empiece la batalla Esto se va a dar bien increíble Santa madre de Dios A ver si no termino necesitando ayuda para matar a este güey Esto va a ser divertido ¿Craigas? Derejo ¿Puedo? Esto va a ser muy divertido. Miltrids, ¿cómo estás? Gracias por venir. He muerto una vez. Gracias por ver el video. ¿Cuánta vida tiene Miltrids? Me dejó como un punto de... Este güey me ha matado. ¿Qué es lo peor que puede hacerte un pinche dragón? ¿Qué es lo peor que puede hacerte un pinche dragón? ¿Qué es lo peor que puede hacerte un pinche dragón? ¿Qué es lo peor que puede hacerte un pinche dragón? ¿Qué es lo peor que puede hacerte un pinche dragón? ¿Qué es lo peor que me va a estar haciendo tanto daño? ¿Qué es lo peor que puede hacerte un pinche dragón? ¿Qué es lo peor que ha pasado? ¿Qué es lo peor que ha pasado? Tranquilos, yo lidiaría con esto. Me quité un dañillo que hacía que me hicieran más daño por más vida, pero no creo que... Espero que se note un poquito la diferencia. No, ni se nota. Estoy casi seguro que voy a tener que usar la armadura de la doncella. Voy a pelear contra Godzilla. Pero con autismo. Autistic Godzilla. Me gusta su lore. Se supone que es un dragón criado por los dioses. Pero como todo lo que crean los dioses lo consumió el abismo y valió verga. El fin. Como todo lo que crean los dioses les dio autismo y se murió. El fin. ¡Ah! El fin. 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 Vamos a ver Vamos a ponernos esta armadura Con protección mágica Esta se ve bien a la oscuridad Vamos a ponernos esta armadura Necesito un chingo de magia Para utilizar ese ataque Que me dicen El mercurio pestilente Pero ese lo voy a usar Con el siguiente personaje Y si esta espada no funciona Voy a utilizar la gigante No me sirves Tu tampoco Best lore ever Ya se El dragón al que le dio autismo Es que todo lo que toque el abismo Le da autismo No creo de... Creo que no debería estar buscando Mi mancha de sangre Le podré cortar la cola No sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! No es mucha la diferencia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! No existen jefes opcionales en Dark Zones. ¡Oh, fuck! Alguien me dijo Liquid Dio en uno de mis videos. Ah, ya. Me ponen... Oye, a mí me gustan tus videos. Ah, siempre me equivoco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Batallo más contra este o contra... Ah, el rey sin nombre. Me da risa que se mueve justo cuando le va a pegar. No, 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 no. Es que también yo pendejamente me voy de frente. Tengo que llevarlo del otro lado. Tengo que llevarlo del otro lado. ... ... ... ... ... F***, f***, f*** F***, f***, f*** Ah, mierda, hijo de tu puta madre Hum, litú, f*** Ah, por favor Gracias por ver el video.